Muy buenas a todos chavales, ¿qué tal estáis? Espero que pasando un feliz verano como lo estoy haciendo yo y eso sí, pasando un poquito, un poquito, bastante de calor, ¿no? Pero bueno, es lo que hay en verano y bueno, pues te das un chapuzón en la piscina, en el mar, donde sea, y nos calmamos un poquito y después ya jugamos. ¿Y qué os traigo hoy chavales? Hoy os traigo un juguito nuevo a mi canal, vuestro canal por supuesto, Héroes y Generales o Heroes and Generals en mi inglés de los montes, pero bueno, así se llama el juego, no me estoy inventando nada. Es un free to play, está en beta y lo he probado mínimamente, pero creo, creo que tiene posibilidades de divertirnos este juego, la verdad es que sí. Es una especie de o bien Coz antiguo, Call of Duty 1, 2, tal, el UO, sobre todo, que eran así mapas un poco grandes, pues un poco de ese estilo, ¿no? Que yo ya verdad, me apetecía un shooter un poco de este estilo, a ver, no es que vaya a ser ahora la hostia, ¿no? Pero oye, un shooter que está gratis, que es de la segunda guerra mundial, que son mapas grandes, que tal, que cual, y oye, yo creo que se merece probarlo y lo traigo para ver qué opináis vosotros, ¿no? Del juego este, os enseño un poquito una partida, no como manqueo, sino cómo es el juego, ¿vale? O sea, ya sabéis que yo no os voy a enseñar una partidaza, sino os voy a enseñar el juego. Y luego ya vosotros os dedicáis a hacer las partidazas. Así que, bueno, aquí no tenemos gran cosa, tenemos, porque no tengo apenas nada, he desbloqueado este arma, la única, porque aquí podíamos ponernos un fusil, que es este, hoy, no sé qué he hecho aquí. Yo prefiero ponerme este, vale, ok. Y lo demás, pues aquí nada, inicia un entrenamiento, te puedes crear un escuadrón y el ranking, que bueno, que yo aquí ni ranking ni... Bueno, sí, aquí estoy, fíjate, o sea, estoy ya cerca del primero, etcétera. Vale, y entonces, pues aquí lo que vamos a hacer es, chavales, directamente ya al combate. ¡Vámonos! Vale, pues chavales, ya parece que ahora sí, que ya nos busca una partidita. Como os he dicho, pues he jugado apenas cero patatero, entonces no me enteraré de la fiesta, pero bueno, quiero ver y que veáis vosotros un poco qué pinta tiene el juego este, por si, oye, queréis probarlo, os da la pereza descargarlo y tal y cual, pues oye, así vemos un poquito la pinta que va a tener esto. Parece que me tocan un mapa estos con mucha niebla, los hay con niebla, los hay sin niebla. Particularmente se ven más bonitos sin niebla, pero bueno, pues es lo que hay, ¿no? Es lo que toca. El otro era... el otro, lo poco que he jugado era sin niebla. Y estaba chulo, la verdad. Y este veo que tiene una niebla de cojones. Yo es que vi un gameplay y vi que tenía mucha niebla y dije, joder. Yo creo que se han pasado un poquito con la niebla, pero bueno. Bueno, todavía ya veis que queda 60 segundos. Volvemos después de los 60 segundos. Venga, locos, 4, 3, 2, 1, comenzamos. Esto es el respawn, desplegando. Aquí estamos recogiendo el armamento, creando la clase. Si es como la anterior, parece que sí, que es una especie de dominio. Hostia, ¿quién dispara así? ¡Hostia, mírame una bici! ¿Qué dices? No sabía que había bicis, loco. No jodas. Mira, mira ahí, aquí, aquí. Venga, 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 vamos para allá. Vamos para allá. Que no tenía ni puta idea, encima llevo un paquete ahí. Bueno, ya tenemos aquí capturado A. Así que vamos a dirigirnos hacia el siguiente punto, a ver. ¿No te subes o qué? Ahí estás. Hostia, esos son dos malotes, ¿no? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah, hostia! ¡Joder, me cago en la puta! Y va yo todo emocionado. ¡Hostia, subiendo la cuesta! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos que subimos! ¡Vamos, vamos que subimos! La voy a bajar aquí, probablemente. Ah, no. No, 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 pues está mi equipo ahí. Ya prácticamente dominado. Voy a unirme a ellos. Vale, venga. Aquí vamos a coger B. Ya estamos aquí toda la tropa, tío. Venga, vamos al siguiente punto. ¿Hacia C o qué? ¡Hostia, se ha ido aquí! ¿No me baja? ¡Baja de la bici, cojones! ¡Vamos, vamos, a por ese! ¡Vamos, vamos! Vale, hostia. Ese nos lo hemos cepillado por el camino. Y ahora vamos para... ¿Eso era un botiquín o algo, no? ¡Vaya hostia, me he dado en la bici! ¡Levanta, cabrón! ¡Levanta! ¡Agur! No se levanta, tío. No se levanta. No podemos hacer... Así podemos coger B, tío. B siempre es la clave. Por lo menos en los Call of Duty. En esto no sé. Este es A que lo tenemos. Nuestro ya. Aquí tengo una bici. Vale, sube, sube. Venga, a ver si vamos entre todos cogiendo... Voy a bajarme aquí con estos. Entre todos vamos a por B. No parece que haya nadie, ¿no? Vamos. No tengáis miedo, hombre. Vale, vale, esto ya lo tenemos. Estamos... Perdiendo A, ¿no? Sí. Estamos perdiendo A. Vamos a ver si llevamos A... Y si no nos vuelan la cabeza por el camino. Mira, vamos pa' A. Mierda, hostia. ¿De dónde me estaban dando, coño? Es que... Joder, para cuando vea dos... Ahí a huevo. Les cuesta matar, eh. Cuesta matarlos. Pero bueno. Una bici, tío. Joder. Es que las pateadas que hay que darse en este juego son elegantes, eh. Bueno, esto es una beta. No sé si lo había dicho o no lo había dicho. Había dicho que era gratis y tal, pero... Está de momento en fase beta. Venga, pedalea tú que yo ya estoy cansado. Ahora vamos de paquetillo. No se puede disparar mientras vas en la bici, pues no me parece muy correcto, ¿no? Ah, puedes verlo así. Puedes verlo así. Voy a avanzar un poco más con tu permiso. No, va, eso va. Si bajan todos aquí a pie, por algo será. No me he ido de listo. Venga, vamos a coger A. Qué rabia me ha dado antes esos dos que teníamos ahí. Es divertido el juego. Te echas una risa. Yo creo que esto con coleguitas... Te lo tienes que pasar... Puta madre, eh. Así que... Os recomiendo. No creo que esto pida demasiados requisitos y tal y cual, ¿no? Pues estamos todos aquí, ¿eh? Nos meten una piña aquí ahora. Pero, tío, ¿por dónde vienen? Vamos a avanzar. Vamos a avanzar hacia B, iría yo. Derechos hacia B. Venga, va, no te tambales tanto. Dale a los pedales, hombre. Estamos perdiendo todo, tío. B, C... Y ahora estamos perdiendo A. Ataba por culo, chavales. Entonces... Informe de la batalla. Estados Unidos ha ganado. Nos han dado una paliza bastante épica, no sé. Bueno, no tan épica, ¿eh? Estados Unidos 312, Alemania 306. Muertes de infantería, ta, 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 ta. Y no... Ah, tío, no te dice cada uno lo que ha hecho. Yo no he hecho ni hostias, pero bueno. He matado a tres. Y me han matado cinco, me parece algo así, ¿no? Mejor multimuerte una. Capturas cuatro. Ta, 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 ta. ¿Vale? O sea... Como os he dicho, este mapa no se ve un carajo. Pero los hay que no hay esta niebla, no os preocupéis. Podéis probar otros mapas. Y lo que no sé es si hay otros tipos de juego. Yo, la verdad, las dos veces que he jugado, he jugado este tipo de juego. Pero bueno, es una beta, así que... Y yo creo que puede ser esto, juegas cinco o seis en un equipo y te lo pasas cojonudo, seguro. Así que, oye, no tenéis más que probarlo, descargarlo y ya sabéis, es gratis, chavales. Espero os haya gustado el vídeo y nos vemos en un siguiente. Chao.